¿Ya estás listo amigo? En realidad no, mi padre se volvió loco, tengo que ver que no se haga daño, o al menos que no entendí la casa. Pensé que no vendrías. Pude escaparme un momento, pero en realidad vine a despedirme. ¿Ya te vas? Día. ¿Un pájaro? ¿Quién podrá ser? Tal vez es un número equivocado, pero los mensajes así no dejaban de llegar. ¿Quién es tan insistente? ¿Y por qué un montón de pájaros? Disculpe creo que tiene el número equivocado. Ya te olvidaste de mí, Violín. Hola, Ulises Villa. Sí, ¿quién habla? Hablo del departamento de policía. Necesitamos de su ayuda para identificar un cuerpo. ¿Cómo dijo? ¿Un cuerpo? No, no es posible. Venga a la biblioteca central, cuanto antes por favor. Traté de convencerme a mi hijo de que no era lo que pensaba, pero solo podía imaginar lo peor. Disculpe oficial. Es el joven Ulises. Sí señor. Acompáñeme por favor. Me llevaron al sótano de la biblioteca. Encontramos este cuerpo enterrado en esta zona. ¿Puede confirmar si se trata del joven Diego? No. Esto no puede estar pasando. Oficial. ¿Cuánto tiempo tiene este cuerpo así? Los médicos calculan que alrededor de unos 4 años, más o menos cuando se emitió el reporte de su desaparición.